¿Pero qué dice Yamal? Usted es cabeza loca. Usted viene de nosotras y ¡ah! Sí, Yamal, há darle caso a su padre. Mi hijo solo puede estar bien con su familia. ¿Qué ocurre aquí? Martín, me tomé la atribución de Yamal a los padres de Yamal. Creo que ellos tienen derecho a saber cómo está su hijo. Usted no tiene atribuciones en esta casa, Agustín. ¿Acaso no lo sabía? Don Martín, Agustín solo quiere ayuda para mí. Por favor, no enoja. Ayúdame a sacar Yamal de aquí. Él debe venir para nosotros, por favor. Yo ya di se queda para aquí. Por favor, respeta. Perdóneme, señora Malwa, pero usted no puede llevarse a nadie de mi casa. Disculpa, don Martín Urtúzar. Y a mal va a nosotros. Porque nosotros, padre, del cuida bien el, ¿correcto? Yo no voy a aguantar insolencia en mi casa, ¿entendió? Floridor, saca a esta gente de aquí. Vamos aliéndole. No, don Martín Urtúzar. Y uno va aquí hasta lleva a hija nuestra, ¿correcto? No, don Martín Urtúzar. No, don Martín Urtúzar. Somos fuerza y pasión, la oscuridad, ojalá, resistiremos hasta el final. Vete frente al universo y la verdad. Necesitas inversas para poder brillar. No, don Martín Urtúzar. Y no, don Martín Urtúzar. Y no, don Martín Urtúzar. ¿Qué hace, Baba? No diga nada, Yamal. Usted va a nosotras porque usted es hija nuestra. Don Chadi, por favor, cálmese. Veo, Yamal, que tu padre aprendió muchas cosas este último tiempo. No sea tonto, Chadi. Nadie está reteniendo a su hijo. Baba, por favor, una vez vida, respeta decisión mío. Chadi, arreglamos este de otra manera, por favor. Tranquila, tranquila, Marguerite. Dale, apunta a mi patrón en tu caja. Hija, le vio aquí, turco, muriendo. Chadi, yo suplica, por favor, baja tu arma. Nosotros no, gente violenta. Por favor, Chadi, si Yamal no quiere venir para nosotros, no importa. Yo puedo quedar aquí y cuidar para él. Por favor, baja esa arma, Chadi. Por favor. Estoy muy cansado. Lo único que quiero es dormir, aunque sea por un par de horas. Y le ruego, por favor, que no me siga atormentando con ese cuento del líder de los Pincheira. ¿Por qué no me cree que estoy enamorada de él? Lo hace solo para molestarme. Yo amo a ese hombre, Don Lungo. Está bien. Está bien, siga, siga. Ay, yo creo que no voy a poder pegar pestaña esta noche pensando en mi amor. Espero que... que la bala no le haya afectado en su virilidad. Sería terrible. Luisa, estoy al límite, al borde de mi paciencia. Por favor, no me ponga a prueba, vuelva a su cama, acuéstese y duérmase. Usted es tan distinto a ese hombre. Solo piensa en dormir. Basta. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo estoy segura que el líder de los Pincheira venía esta noche por mí. ¡Cállese la boca! Él venía por mí. Como me hizo su mujer. Ya no puede estar lejos de mí. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que ese hombre maravilloso, magnífico, colosal y aventurero me poseyó de una manera brutal. entró por esa ventana como un semidios y me hizo su mujer como ningún hombre lo ha hecho hasta ahora. ¿Pero qué dice Marwa? Papá, por favor, no complica todo esto. Lleva para Ome. Yo me quedo. No, usted no dice nada, no hace. Si la señora Marwa desea quedarse, yo no tengo ningún problema. Pero nadie se va a llevar a este cabro contra su voluntad. Él es mi invitado. Chadi, por favor, basta. Baja tu arma. Yo no quiero más problema. Veo que algo de sensatez todavía te queda, turco. Le quito el arma y lo llevo al cala ojo, patrón. ¿Qué dice? Debería mandarte a azotar, Chadi. Pero creo que de alguna manera te entiendo. Ahora, lárgate de mi casa. Escucha, para don Martín, papá. Agua, pero ¿cómo queda usted aquí? Usted cabeza loca, no me vende. No preocupes, Chadi. Yo cuido a hijo nuestro. Floridor, acompaña al turco hasta la puerta. Pero como yo sé usted, bien, tranquila. Tranquila, Javi. Vamos saliendo, turco. Vamos a ver, tranquila. Ya, cuide. Vamos, aliento, por favor. Cuida, cuida. Ya, 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 no toques nada. Perdóname, Luisa. Creo que perdí el control. Ustedes son cobarde, Domingo. ¿Cómo se le ocurre pegarle a una mujer? Perdóname, Luisa. No sé cómo dice esto, me siento muy mal, estoy muy nervioso. Usted se burla de mí y eso me hace sentir muy mal. El líder de los pinche ira jamás habría hecho una cosa así. Él sabe tratar a las mujeres. pero ¿por qué estamos así? Yo la amo. Yo la amo, Luisa. Lo único que quiero es complacerla. Váyase a Santiago. Lejos de aquí. Cumpla su palabra y váyase. Usted sabe que yo no puedo hacer eso. Lamento mucho lo que hice. ¡No sé ser tú! Salga de mi dormitorio. No lo quiero hacer camión esta noche. Pero, Luisa... Fuera. ¡Rosita! Ayúdame. Ayúdame. Dale, pasito. Ayúdame, Rosita. Sí. Calladita. Mire que si me pillan que la estoy soltando, me van a matar. Tengo tanto miedo. Miguel no puede morir. No diga le será, mi niña. Él es un hombre fuerte, po. Tiene que tener confianza en Dios. Él lo va a salvar. Ojalá Dios escuche mis lamentos. Sí, po. Claro que él escucha, po, mi niña. ¿Cómo no lo va a escuchar, po? Si el gallero de arriba escucha a todos los que le piden ayuda, po. Ya, mi niña. Vamos a rezar las dos juntitas. Para ver cómo Miguelito se hace. Andaré rapidito, rapidito. A ver. A ver. A ver. A ver, amigo. A ver. A ver, amigo. A ver. Espante, Dios, 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 Dios. Tiene mucha fiebre. Casi no le siento el pulso. Tiene el pálpito muy redébil, ¿eh? Va a tener que ser muy fuerte, mi palomita. Tenemos que estar preparados para lo peor. Yo no voy a pensar en eso. Mi hermano no se va a morir. No se va a morir. Matilda. Resista. Resista, la ayuda ya va a llegar. Quiero ver a mi hijo. ¿Qué le pasa? ¡Pancracio, haz algo! En tu vida estás respirando, mi niña. Debe haber estirado la pata hace rato ya. ¿Vos creí? ¿Vos creí? Estoy seguro. Mi patroncito lo botó el caballo a Balajo. El pinche era un hombre fuerte. Me conquisté a salvarse. ¿Qué estáis hablando, collonca? O sea que vos también te vas a poner de parte de esos animales. No, no te le ocurre. ¿No quieres volver a escucharte hablar a Jimo, oíste, china floja? ¿Te has visto? ¡Áquame los chavotes, te dijen! ¡Se levantan los manos y te mueves, te mato, perro mierda! Ahora que Yamal se durmió, supongo que podremos conversar los dos. Váyase, por favor. No creerá que voy a dejar pasar esta oportunidad, ¿no es cierto, señor? No ponga a mí la mano encima, don. Dios mío. Por favor. Usted no sabe quién es Martín Ortuzas. ¡Suélteme! No sabe lo que soy capaz de hacer sentir a una mujer. Por favor, don. Dios, el sol. Palomito. ¿Y quién nos deja volver? Ya te dije. No me voy a mover de su lado. ¿Por qué se demoran tanto mis hermanos? ¡Ancracio! ¡Ay, me voy a mover! ¡Ahí viene! ¡No me voy a ver nada! ¡Cállese! Yo no tengo la que eres, las cuestiones que hacen mis patrojos. Si no nos decimos nada acá por eso. Quédese tranquila, Irma, no le va a pasar nada. ¿Te acuerdas de mí? ¡Ancracio! ¿Y? Dígale que me suelten, por favor. Necesito que me ayude, Irma. ¿Y qué? Y no, no la habría mandado a buscar. ¿Y por qué es lo que me... Ya, menos chachar y más acción, que mi hermano se está muriendo. Dije, tranquilo, santito. Irma. Usted es la única que puede salvar a Don Miguelito. Todo lo que yo he hecho... ...nos ha dado resultados. Bueno, pero... ...es pocaso lo que puedo hacer con los ojos, tapado. Lo siento, Irma, pero usted no puede ver nuestros condites, ni menos nuestros rostros. Escucha una cosa, Irma. Yo... ...voy a ser humano. Íleme. Mire. El hombre acá... ...tiene una bala en el cuerpo. Y si no lo ayudamos rápido... ...se nos va a ir. ¿Qué me dice, Irma? ¿Me ayudaron? Mientras más se resiste, más me gusta amar. No, por favor. No haga esto para mi boca. ¡No, por favor! ¡Pachón! 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 ¿Qué pasa, mierda? Me robaron a la Irma, pastón. ¿Cómo está, mi hermano? No es mucho más lo que yo puedo hacer, ¿verdad? ¿Valió la pena que trajeramos a esta mujer? ¡Pangracio! Si esta mujer no ayudó, dígalo. La Irma una buena perjó, niño. Hermanito. Por favor. Por favor. Estamos todos aquí. Queremos que esté bien, ¿no? Está reaccionando. Hermano, Miguel, ¿puedes escucharnos? Estoy bien. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Dele las gracias a la Irma, señor. Fue ella la que logró jacarle la bala. La mujer del capataz de Hortuja. Fue la que le salvó la vida, señor. Gracias, Irma. Deme las gracias de volviéndome para mi casa y yo. No se preocupe, ya la van a llevar de vuelta. Esta mujer es la esposa del perro de Hortuzar. Por mucho que haya ayudado, yo no la dejaría ir tan fácil. Ay, yo, por favor, no me hagan ni una cosa. La dejaría un tiempito acá para que ese perro sufra. No, no. No se preocupe si la voy a tratar bien, venga. No me toques, hijo. Tranquilo. Esta mujer va a ser tratada con gratitud. ¿Cómo va esta noche? Bien, Samira. ¿Seguro? ¿Y Jamal? Jamal no vuelve, no viene. Ese hijo mío está muy mal, pero no de su herida, de su corazón. Don Olicario, disculpa, yo no veo a usted. Disculpa a nosotros hablando todo el problema nuestro, disculpa. No hay problema, entiendo perfectamente. Yo pienso que usted ya sabe qué pasa, hijo nuestro. Sí, y créame que lo lamento mucho. Un lopinchiria dispara para él. No, no puede ser. Sam, hacen porque defiende a don Olicar. Yo no entiendo por qué hijo nuestro no deja a nosotros ayuda a él. Eso duele, don Olicario, duele. Seguramente está bajo la influencia de Olicar. Yo no entiendo por qué don Martín Ortuzar no para nunca. Siempre hace daño a nosotros. Siempre hace daño. No solo a ustedes. Ayer para nosotros fue un día terrible. ¿Por qué? ¿Qué pasa, don Olicar? Ortuzar fue a balear nuestra casa con su gente. Pero no, tío. ¿Pero qué pretende ese hombre, Martín? Bendito. Es la mujer de su enemigo, piénselo. Esta mujer me salvó la vida. Es razón más que suficiente para estarle eternamente agradecido. No se preocupe. Yo me voy a encargar de ella. ¡No, no, no! No se muevas. Ya escuchó a nuestro hermano. Deje tranquilo a esa mujer. Esta no es la última vez que nos vamos a ver. Tranquila, no le va a pasar nada. Quiero irme para mi casa. Deje tranquilita a Irma. Yo mismo la voy a llevar. Yo lo acompaño. Tengo que disculparme con la familia de mi novia. Marqué mal, herimos a su hermano. Irma. Estoy muy agradecido. Por favor, dígale a la señora Matilde que estoy bien. Si me dejan entrar a la pieza, yo le digo. El problema es que lo que voy a decir es yo. Diga que nosotros la trajimos aquí a la fuerza. Ya, vámonos. Dejemos descansar a nuestro hermano. Yo me voy a quedar aquí. Estoy tan feliz de verlo bien. Con una enfermera tan linda como usted, es imposible no mejorarse. Después de lo sucedido ayer, creo que hay que tomar medidas contra Ortuzas. Voy a presentar una querella por el ataque del que fui víctima. y voy a luchar hasta las últimas consecuencias hasta ver a Martín tras las rejas. Mire, yo pienso que usted hace bien. Yo pienso que usted hace muy bien, don Olicán. Usted defiende familia suya. Así como nosotras defiende familia nuestra. Yo pienso que don Martín Urtúzal tiene saca de cabeza loca suya. Piensa que todo el mundo esclavo de él. Todo el mundo esclavo de él. Ay, esclavo mío, si yo quiero. Yo pienso loca. Ahora, ¿sabe usted por qué se originó esto? Porque él supo que nosotros teníamos una relación comercial. No diga nada. Yo creo que una persona con mala intención dice para él. Alguien que quiere nuestra desgracia. Yo pienso que nadie puede parar a don Martín Urtúzal. Nadie puede parar nunca, nunca. Yo creo que sí. Por eso necesitaba saber si puedo contar con usted, Chari. Quiero que usted forme parte de la querella. Necesitamos sumar la mayor cantidad de gente que declare contra Urtúzal. ¿Qué me dice? ¿Cuento con ustedes? ¿Quién la desató, Matilde? No voy a hacer nada para escapar. Tengo que cuidar a mi hijo. Me alegra que piense así. Váyase de aquí, Martín. No quiero verlo. No soporto escucharlo. Vine a traerle el desayuno. Déjelo y salga de aquí. No siga, Matilde. ¿Por qué no podemos entendernos? Yo estoy dispuesto a perdonarla como siempre lo he hecho. Solo espero un gesto suyo para que todo vuelva a ser como antes. Jamás. Nunca nada volverá a ser como antes entre nosotros. Jamás. Olvídese de ese hombre, Matilde. Hágame caso. Si lo hace, yo sería capaz de poner el mundo a sus pies. No lo voy a hacer. Menos ahora. Porque no, Matilde. Deme una buena razón para que no podamos rehacer nuestra vida juntos. Vamos a tener un hijo, ¿se da cuenta? Nunca podría rehacer mi vida junto a usted. Estoy unida a Miguel con un lazo que ni usted ni nadie podrá romper nunca. ¿A qué se refiere? Mi hijo. El niño que estoy esperando. Puede ser hijo de Miguel. Y yo espero con todo el alma que así sea. ¿Cuento con usted para inculpar a Martín Ortúzar, sí o no? Mira, disculpa, don Oritario, pero yo pienso no bueno para mí hace, crey yo, contrato a Martín Ortúzar. No bueno, no bueno. Yo pensé que usted estaba de acuerdo en que Martín Ortúzar tiene que pagar todas las atrocidades que ha cometido. Zah, don Ortúzar debe que pagar todo lo que hace, don Oligario. Este es lo correcto. Pasa que nosotros no queremos seguir sufriendo. ¿Puede hablar yo tranquila, don Oligario, Maruva? Ah, Juan, José. Ya, tranquila. Yo expliqué a él. Zah. Mira, don Oligario, yo no quiero problema Babel, problema juez, problema abogada, no quieren nada. Yo quiero trabajar tranquila en Borio, trabajar paz en Borio. Usted no entiende, no olvide, por favor, usted no olvide, nosotra inmigrante, no tiene, no puede, problema ley, no puede. ¿Entiende? Entiendo. Le teme a Ortúzar. Disculpa usted, dice yo gallina. No, 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 tranquila. No. No, no. No dije... No, no, yo quiero, yo quiero usted, entienda, yo no teme nada, yo no teme nada, nada, mundo, yo solo teme a la, solo teme a la. Por favor, entiende, nosotros vida difícil. Yo, yo necesito ir tranquila, hay futuro mío, familia tranquila, ¿entiendes? Usted trabaja mucho duro aquí en Emporio, nosotros no puede arriesgar a perder esto. Naim, puede hablar tranquilo, don Oligario. Sí, papá. Ya, deje, habla tranquila. No diga estupideces, Matilde. Matilde, ese hijo es mío, usted no sabe lo que está diciendo. Lo sé. Nunca en mi vida había estado tan segura de algo. Es mentira. Si fuera así, hace mucho tiempo que me lo habría dicho. No se lo dije por miedo. No me saques de quicio, Matilde. Mi paciencia tiene un límite. No crea que mi hijo la va a salvar del castigo. Ya no le tengo miedo, Martín. Lo detesto más que nunca. Solo de verlo me da náuseas. Gracias a Miguel conocí el amor. He sido demasiado generoso con usted, pero esto se acabó. ¿Qué más me va a hacer? Me conformo con su infelicidad. Jamás estará con ese hombre. La voy a separar de él y de mi hijo. Si yo voy a estar condenada a la infelicidad, usted va a estar condenado a escuchar todos los días de su vida que Miguel es el único hombre al que amo. ¡Cállese! ¡No! ¡No! Don Olicario, yo quiero. Sigue vida mía tranquila, familia. Todo tranquilo. No quiere otro problema. Difícil. Nuestra vida es difícil. Por eso ahora yo feliz. ¿Por qué? Dice usted. Porque, Samira, casa joven buena. Joven dulce. Yo hace alma mía grande, feliz. Otra cosa buena. Nahim vuelve a casa mía. Y olvida a musulmán, a joram. Olvida todo eso. Tito permiso para hablar, Abibi. Ya habla. Habla tranquila. Don Olicario, si don Ortizar sabe que nosotros denunciamos la justicia, hijo nuestro, Jamal, puede tener mucho problema para él. ¿Ve usted? Marwa. ¿Usted abre bocaso y dice cosa bien? Yo felicito. Así viene. Entiende, entiende, dice Marwa, a ti se viene. Sí, 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 claro. Mi intención no fue complicarlo. Disculpenme. No, no, tranquilo. Yo pido disculpas a usted. Porque yo grita. Pero yo entiendo, usted no complica a nosotros. Yo, 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 yo quiero mucho a usted. Bueno, de todas maneras, yo no voy a dejarme amedrentar por Ortizar. Acá viene. Y por eso quiero que sigamos haciendo negocios juntos. Tranquila. Don Olicario. Deje tranquila, habla, don Olicario. Mire, usted piensa, yo no quiero hacer negocio. Usted, yo quiero hacer negocio a usted. Yo, yo pienso, la única forma don Martín Urtuzar se va. Yo no tiene miedo a él. Yo hace negocio a usted. No me preocupa en nada. Mire, yo, para mí pasa cosa triste. Yo pierde, hijo. Duele, duele corazón mío. Se parte mi alma. Amargo, aparte alma suya. ¿Ve? Pero Allah hace algo dulce, bueno a nosotros. ¿Qué hace? Trae hija nueva. Hijo nuevo. Casa Samira. Joven Santos, casa Samira. Y ese bueno, ¿qué dice para mí? Vida sigue delante. Sigue delante, familia Bucasse. Ya olvida, y olvida todo. Ya olvida pena suya. Y tómate a la... ¿Por qué no tómate a la mente, dice yo? Enténete. Pero, tómate, pero todo frío, Samira. Sírvate a la mente. Ah, lindo, suavillo, compañero. Correcto. Y olvida toda pena pasa a nosotros. Tranquila, Tómate, tranquila. Golpéeme. ¿Acaso no se atreve? Créame que ganas no me faltan. Si no lo hago, es solamente por mi hijo. Dios va a castigar su maldad. Tiene que hacerlo. Eso está por verse. No se le ocurra poner un pie fuera de esta habitación. Si lo hago, va a encerrarme de nuevo. No siga poniéndome a prueba, Matilde. Si lo hace, la única perjudicada va a ser usted. Jamás una mujer me había tratado como usted lo hace. Usted no tiene idea de lo cruel que puedo llegar a ser. Ay, el patrón anda todo endemoniado. Chita, que están mal las cuestiones. Y todo por culpa de la misión a Matilde. Oiga, mi pobre niña no tiene nada de la culpa. Mira, si ella no se hubiera metido con ese forajío, nada de esto hubiera pasado. Bueno, se habrá enamorado, pues. Vos no te metáis en lo que no te importa, Ramón. ¿Y Floridore? ¿Se supo algo a la ermita? No se ha habido nada en la irma. La buscamos toda la noche, nada ni nada. Eso no es fuerte, será mejor. Ya, pues, Floridore. No se pongan atristes, pues. Si la ermita va a volver. Y los pincheras yo no creo que le hayan hecho nada malo. ¿Qué hay vos, gallina tente? Esos animales la pueden matar, pues. ¿Y por qué se la habrán llevado, Floridore? ¿No le habrá arrastrado el poncho a alguno de ellos? ¿Qué estáis diciendo, Gina Infeliz? Vos sabís que tu mujer no es nada. Es los trigos muy limpios. ¿Qué estáis diciendo, Sigoura Infeliz? ¡No, Floridore! ¡Para, Floridore! ¡Para! ¡Umi! Santos quería hablar para usted. Yo no tiene nada que hablar para él ni para su hermano, Samira. Sin embargo, disculpe que entre sin avisar, pero necesito que usted me escuche. Usted no debe disparar, hijo mío. Fue un accidente. Nadie quería hacerle daño a llamar... Él no asesino como don Ortuzar. ¿Ustedes saben? Sí, lo sabemos. Umi, este es un accidente. La arma la disparan los hombres, Samira. No accidente. Pero Yamal no debería haber estado ahí. Ortuzar y sus hombres fueron a balear la casa de los Sotomayor solo porque don Elvegario se atrevió a hacer negocios con ustedes. ¿Qué hacía Yamal ahí? Yo no quiero saber nunca más nada de Juste ni de su hermano joven santo. Es de todo suficiente para mí. No entiendo qué quiere decir. Quiere decir que Samira, hija mía, ya no se casa para Juste. Eso quiere decir. No juguéis con juego, María Yegua. Ramón, suelta la pistola. No quiero que nadie entrate mal a mi mamita. Yo trato a esta vieja como gemeraje nomás. ¡No, Ramón! Este bruto tiene que aprender a respetarla. ¡Suéltase el cuchillo! ¡Tranquilo! ¡Sabe, esa pide toda la ruptura! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mija, chunción, nada. No quiero más desórdenes en esta casa. De ahora en adelante las cosas serán muy distintas. ¿Está claro? Sí, mija, asunción. Me alegro. Margarita, anda a retirar la bandeja a la pieza de Matilde. Sí, mija. Si quiere, voy yo, señorita Asunción. No, China. Tú tienes prohibido ver a mi hermana. Sí, señorita Asunción. Ramón, anda a limpiar los vidrios del salón. Y pobre de ti que no te queden limpios. ¿Bien? A trabajar todo el mundo. Pero, Umi, yo no entiendo por qué usted no puede aceptar disculpas para Santos. Samira y Avinti, tú sabes que yo siempre te apoya. Pero yo no acepta que tú te casas con un hombre que puede matar uno de los nuestros. Pero si no fui yo el que le disparó a Yamal. Usted es su hermano mismo para mí. Señor Amargo, usted no nos puede hacer esto. Nosotros siempre hemos ayudado a su familia. Nunca hemos tenido ninguna intención de hacerle daño. Todo lo contrario. Ahora, si por casualidad Yamal resultó herido, créame que no fue más que eso, casualidad. Por favor, entienda. Yo no quiero seguir hablando para usted. Umi, usted no escucha. Yamal también lleva pistolo. Pero él acompaña a don Martín Ortúzar para atacar a familia Sotomayor. Este hombre, Samira, nunca deja la vida que lleva. Siempre sigue arreglando todo con balazo. Esa no vida que yo quiero para ti. Pero yo amo a él. Joven santo, por favor, retírase. Hija mía, Samira, ya no está comprometida para usted. La, la, no vaya, santitos, Umi, por favor. Usted nos saca para aquí, hombre que ama. Señora Amargo, no se equivoque de esta manera. Retírase, joven santo. Esta mi casa, por favor, respete mi palabra. Fuera de aquí. No. 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 Miguel. Suba, me estoy durmiendo. Discúlpeme, no quería molestarlo. Hablar con usted no es ninguna molestina, al contrario. Lo escucho. Solo quería agradecerle lo que hizo por mi familia. No tiene nada que agradecer, oye. Estoy seguro que usted habría hecho lo mismo por mí. Me asombra su espíritu de nobleza, Miguel. Usted estuvo a punto de perder la vida por gente que ni siquiera reconoce su bondad. Nosotros no ayudamos a los demás. Esperando un reconocimiento. Las tracciones son impulsadas por nuestros valores, por lo que creemos justo. Eso es todo. Tengo que confesarle que yo siento una gran admiración por usted, Miguel. Esa admiración es recíproca, amigo mío. Yo he aprendido muchas cosas de usted. No, por favor, no diga eso. Sí. Que haya cumplido la promesa que me hizo en relación a mi hermana Trinidad es algo que debe llenar de orgullo. Claro. Bueno, me alegra mucho que se esté recuperando rápidamente. Gracias. Con su permiso, que alcance. ¿Se puede saber a qué se debe esta reunión? Anoche ocurrió algo muy grave, madre. No me interesan sus intimidades, Luisa. Luisa, ¿podemos arreglar esto entre nosotros dos, por favor? No. ¿Pero qué fue lo que pasó? Domingo me golpeó. Toma, Samira. Este te calma. No quería nada. Corazón mío rompe ahora porque yo lejos para hombre que ama. Samira. Todo se arregla. Samira, cuando pasa tiempo, tú agradeces a mí. La. Cuerpo y alma mía para Santos. Yo jamás voy de bien saber a otra hombre distinta. Samira, cuando tú seas madre, tú comprendes para mí. Una madre siempre quiere todo mejor para su hijo. ¡Sá! Pero una madre también conoce que quería hijo suyo y respeta que ellos deciden. ¡Sucut, Samira! No falta respeto a tu madre. ¿Pero qué pasa aquí? Samira, hija mía, ¿por qué llora usted? ¿Qué pasa? Samira llora porque... ya no se casa con joven Santos. ¿Cómo pudo pasar algo así? Todo tiene una explicación, Olegario. Hermano, yo le exijo que se ponga los pantalones y que echa este hombre de nuestra casa. ¿Podría explicar qué fue lo que realmente ocurrió, Luisa? Yo no necesito ninguna explicación. Lo entiendo perfectamente. Lo que hizo Domingo no tiene ninguna justificación, madre. En parte, sí. Perdóneme, Domingo. Esta vez no voy a poder apoyarlo. Golpear a una mujer es algo inconcebible. No encuentro ningún argumento que justifique tal cosa. No espero que lo encuentre. Sé que procedí mal. Lo único que puedo argumentar a mi favor es que mis nervios y mi tolerancia han estado muy mal estos últimos días. Domingo procedió correctamente. Madre, ¿cómo es capaz de defender a un troglodita? Luisa, cuando la cordura y la razón no logran un objetivo, es necesario acudir a otros medios. Y usted es capaz de enloquecer a un santo. La verdad, no me sorprenden esas palabras viniendo de quien viene. De usted, que es una persona que se especializa en criticar a los demás, sin aceptar los propios errores que ha cometido. Errores que por lo demás le costaron la vida a una persona. Luisa, ¿qué significa esto? Luisa. Mi madre, Domingo, no es quien para lanzar la primera piedra. Ella menos que nadie. Luisa, tenga cuidado con lo que hace, que después se puede arrepentir. Conserve la poca dignidad que tiene. ¿Sabe? Yo sé qué es lo que detesto de usted. La hipocresía. Luisa, deténgase. Usted está involucrada en una muerte, madre. Luisa, Luisa. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi madre acusó a una persona inocente que resultó ser fusilada. ¿Y ella me habla de dignidad a mí? Por favor. Su descaro me da asco. Permiso. ¿Qué significa lo que acaba de decir Luisa, señora Carmen?